Flora Andina de Caraz Provincia de Huayla, distrito de Pueblo Líperes Que lo conforman varias estancias para el progreso de Pueblo Líperes Olla de Chiqui, Iguanayo, que bonita, tierra hermosa San Isidro, Macra y Bajo, me apoyó Que bonita, tierra hermosa Que bonita, tierra hermosa Así, esta flora Andina de Caraz Para todas las estancias del Pueblo Líperes Y sus hermosos paisajes Y es así igual Con sentir bien De Antircan, Aguayo, la distancia nos separa Chanua, Carua, Marca, Marca, mi tierra Que bonita, tierra querida Al Maikechuan y Cuirocho, que bonita, tierra hermosa Poturracá, por Pueblo Líperes Llegaremos San Pueblo Líperes ¡Eso! A ti te canto, tierra querida Nunca por nunca Te olvidaré Te olvidaré En este Pueblo He hecho los carnavales Regresaré Para bailar Así, esa vuelta Y toda la familia Jara Y toda la familia Jara Bambarén, Tolentino y Vega Así, esa vuelta Uwecha usito, piche usito Occharurincho, pechuarurá Así, lo mismo Taje ya chorro Occharurincho, camarurá Uwecha usito, piche usito Montirurincho, pechuarurá Así, lo mismo Taje ya china Montirurincho, camarurá Y ahora sí a gozar Tameán Barba Y nos vamos a Ollata Otra vez Sí, sí, así Así Vamos, wey, niños ¡Esa fue de risa! Y a seguir gozando Explorantina de Carás Y el árbol, el árbol, el árbol, el árbol Escallejano Rúmishong, poca, mang Man, a cuya, nafa Tahu, cuanta, sepilipis Man, a cuya, nafa No, a cuya, raka A cuya, man, chiniribili Man, a cuya, nafa Tahu, cua, nghe, unaliga Ay, corazón Ay, corazón Pude, ding Tahu, cuya, tijiribili Rumi chonkukarichin, kongkari kamarekan Imata nita kwa kareba, imata nita ya kireba Amari na wikwa karetu, amari chonkuk ya kiritu Imata nita kwa kareba, imata nita ya kireba Amari na wikwa karetu, amari chonkuk ya kiritu ¡Vamos! Y nos vamos a la linda estancia de Marika A gozar, a gozar Paulina, Juana, Macaria, Elisa, las hermanas Guerrero ¡Con gusto! ¡Estoy muertecita! ¡Una más! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Suecito! ¡Suecito! ¡El bolsito! ¡Ey! ¡Ey! ¡Eh! ¡Ey! 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 !